Buenas noches, buenas noches. Ahí lo veo, Juan Ramón. ¿Cómo le va? Esto es Coordenada Sur, obviamente. Esto es el Avia Yala. El gusto de saludarlo, de abrir esta ventanita para platicar un rato junto a usted y a través de esta pantalla conectarnos con nuestros y nuestras televidentes. ¿Cómo le va, Juan Ramón? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas noches. Un saludo a toda nuestra teleaudiencia de Coordenada Sur a través de Avia Yala. Un placer volverte a ver. Entiendo que sigues en Sao Paulo o en Brasilia, no sé. O si es que ya has retornado a la Argentina. ¿Cómo andamos, Andrés? ¿Cómo está el periplo profesional? Ando en Buenos Aires ahora, regresado ya. Finalizamos una etapa de la cobertura en Brasil. Preparamos unas notas esta semana para ISPAN TV, a ver si las podemos ver, porque obviamente tratan de esta grave crisis institucional que atravesó la hermana República en esta última semana. Y que no sé hasta qué punto se terminó, Juan Ramón. Parecía, cuando hicimos el programa la semana pasada, parecía que se había terminado. Claro, lo que se terminó fue la movilización popular del pasado domingo en Brasilia, pero la situación institucional me parece que sigue entre bambalinas. Lo vamos a ir charlando en la emisión de hoy. Sí. Los golpes como el que ocurrieron acá en Bolivia, como el que está ocurriendo en el Perú, como el que ha ocurrido en el Brasil, no se clausuran de una manera repentina. Es todo un proceso. Hay un conjunto, diríamos, de variables de ese golpe. Por un lado, en el Brasil, la intervención de las instituciones públicas más importantes del Brasil. Y por otro lado, vendrán seguramente las movilizaciones, seguramente operarán a través del Parlamento Brasilero, una vez que se sedimente este fracaso inicial. Y posteriormente, yo creo que el golpe va a continuar. El golpe del 2019 en Bolivia no se ha clausurado, no se ha cerrado hasta el día de hoy. Porque es una estrategia, Andrés, es una estrategia de largo plazo. No hay la posibilidad de pensar o de creer que estos proyectos desestabilizadores terminan simplemente por la decisión de una persona. Esto obedece a poderes fácticos, obedece a poderes transfronterizos, obedece a intereses que están más allá de nuestras fronteras y nuestras regiones. Y todas apuntan, obviamente, cuando se trata de golpes de Estado de esta naturaleza, apuntan a Washington. Y eso de manera inequívoca. No es solamente una teoría de la conspiración, no es solamente la obsesión personal o la obsesión ideológica. No, ahí tenemos 200 años de estrangulamiento, 200 años de intervenciones, 200 años de un ejercicio unilateral abusivo de parte de los Estados Unidos para tratar de consolidar su hegemonía global. A propósito de eso, yo creo que ahí tengo un matiz con vos. A ver, vos, debatámoslo al aire, Juan Ramón. Hay matices en la posición de Washington, por ejemplo, en el caso de Brasil en este momento. Porque yo, desde mi interpretación, la administración de Biden, por supuesto que hay distintos poderes en Washington, pero cuáles están incolumnados detrás de un intento desestabilizador y cuáles no. Pienso que la administración de Biden apoya una institucionalidad de Lula hoy día en Brasil. Porque Biden vivió de parte de Trump lo mismo que hoy Lula está viviendo de parte del bolsonarismo. Entonces, de hecho, hay noticias en las últimas horas de que hay como 30 o 40 congresistas que están pidiendo rever el estatus migratorio de Bolsonaro, que está en una propiedad de Trump en Miami. Entonces, me parece que hay ciertas grietas. No sé cómo. Y después, claro, una burocracia. Porque una cosa es quién está en la presidencia, qué administración está en la presidencia y qué poderes gobiernan. Bueno, mira, la verdad es que yo me apego a un concepto que tiene, además, una base empírica muy sólida que tiene que ver con la presidencia imperial de los Estados Unidos, no con los gobiernos transitorios. Algunos están más alineados a esa presidencia imperial, ¿no es cierto?, a lo que se llama la garganta profunda, a ese Estado, podríamos decir, poco visible, que tiene que ver con los intereses del gran capital financiero, que tiene que ver con los intereses del complejo militar industrial, que tiene que ver con los intereses de las grandes corporaciones transnacionales. Esos intereses no cesan, ¿no es cierto?, en trabajar, en socavar estos proyectos progresistas que finalmente le han puesto límite a la voracidad, a esta práctica del saqueo, de la privatización, de la ocupación territorial. Y digo esto particularmente cuando me preocupa la conducta policial militar brasilera. No te olvides que Trump y Bolsonaro firmaron acuerdos bajo cuerda, por ejemplo, como para entregar la base militar de Alcántara, del Brasil, que es una base militar fundamental para el control aéreo sobre la cuenca del Atlántico y gran parte de la Amazonía. ¿No es cierto? Permitime, Juan Ramón, permitime que veamos un titular de ayer del Washington Post. Vamos a verlo en la nota cero, porque remite justamente a esto, ¿sí? Y me interesa además que analicemos por qué el Washington Post publica esto ayer. Los militares de Brasil, dice, bloquearon los arrestos de los seguidores de Bolsonaro, que generaron disturbios, según un oficial militar desde Brasil reporta. Yo pensaba, cuando vi este titular hoy, que si el Washington Post está poniendo este titular, perdón la reiteración, es porque hay un movimiento militar que sigue activo en Estados Unidos. Y me da la impresión, retomando la línea que vos manejabas, que una cosa es la administración Biden y otra cosa es lo que el Pentágono pueda coordinar con estos militares que siguen alzados en el Brasil. Por algo está este titular en el Washington Post. No, no, no es ninguna casualidad. Tampoco hay que creerle mucho al Washington Post. No, no, pero está mandando mensajes. No es una casualidad. Mira, tienes razón, no te olvides que después del golpe en 1964, el Brasil ingresó en la órbita de la dependencia militar norteamericana, con sus luces y sus sombras. Pero este acuerdo militar-militar que excede el control del Ministerio de Defensa y del propio gobierno, tanto de Dilma o de Lula, esta relación que ellos dicen constructiva, de militar a militar, ha permitido construir enlaces de muchísima confianza, relaciones de muchísima confianza. Y tampoco hay que olvidar los pronunciamientos militares a la hora en que se procesó a la presidenta Dilma, a la hora en que se encarceló al presidente Lula, y las declaraciones explícitas del comandante de ejército de Bolsonaro, que renunció antes de que Lula tomara el gobierno. Las relaciones, este tejido de relacionamiento militar, de lo que se llama la diplomacia militar entre el Departamento de Defensa, el Pentágono, el Comando Sur y las Fuerzas Armadas del Brasil, son muy potentes como para desactivar el golpe en este momento. Exacto, en eso coincido plenamente. Si a Biden le simpatiza que Lula pueda hacer un gobierno más o menos estable y que Bolsonaro no se quede en Miami, porque además está en una propiedad de Trump, y además que los propios demócratas corren riesgo de tener alguna azonada de parte de estos sectores radicalizados, ya la tuvieron en el Capitolio, pero eso está pendiente. De hecho, Trump o alguno de sus seguidores o de los candidatos republicanos incluso más duros podrían hacerse de la presidencia luego de la próxima elección. Pero si hay entonces un sector dentro del gobierno demócrata que quiere ponerle un freno a esta oleada neofascista, estoy seguro, como vos decís, que hay otros sectores en el Comando Sur, en el Pentágono, que le están dando una luz verde a estos militares golpistas en Brasil para que continúen en este proceso desestabilizador. Vamos, si te parece, a escuchar al Pepe Mujica, que habló esta semana en una radio de Argentina justamente un poco sobre el significado y el contexto en el que se dio este ataque a las instituciones brasileñas. Y continuamos en esta coordenada sur. Bueno, yo creo que en el fondo de la cuestión hay años de prédica del gobierno de Bolsonaro colocándose en una posición fanática como de salvadores, acudiendo a claves religiosas, incitando a la gente a armarse y cuestiones por el estilo que ha ido creando, ayudando a crear camadas de de algunos militantes ciegos fanáticos que se creen que tienen una causa de salvar la patria o algo por el estilo y que han sido un instrumento carne de cañón para ser utilizado por gente que piensa, evidentemente, porque lo que pasó ayer no fue una improvisación, un estallido de masa, fue algo urbido, pensado, construido, a partir de una mano de obra, diríamos, fanatizada, que pudo ser conducida, pero donde se pusieron medios, los concentraron durante tiempo y eso, para platicar una sonada fuerte, yo pienso que no significaba el querer dar un golpe de Estado directo, sino provocar un caos que sacara las fuerzas armadas de los cuarteles que era el objetivo y no tiene nada de espontáneo, es algo pensado porque no se puede hacer una cosa de magnitud y debió de haber participado gente de mucho poder en Brasilia, porque no tiene explicación que un movimiento tan grande de masa, de gente concentrándose por día, no hubiera despertado en la inteligencia policial alguna preocupación, hay un núcleo grande de militantes fanáticos, pero están dirigidos por cabezas que piensan, si van más allá, no lo sé, la verdadera respuesta, no creo que estas cosas puedan voltear al gobierno ni dar un golpe de Estado, pero están tratando de funcionar como un burro de arranque para la actitud que asuman las fuerzas armadas, la preocupación es hablando claro y sencillo que los milicos salgan de los cuarteles, claro, esto hay que entenderlo, claro, que los milicos salgan de los cuarteles, Juan Ramón, o sea, parece que volvemos a una era que parecía superada y yo en la semana te decía, bueno, tenemos que hablar con alguien de la vieja guardia, ¿no?, para que nos posicione, nos dé contexto y nos ayude a entender qué es lo que estamos viviendo ahora. Sí, hay señales inequívocas de un retorno, yo te diría lateral, casi tercerizado de las fuerzas armadas como agentes tutelares de estos proyectos ultraconservadores, tengo la impresión que hay un reingreso por una puerta lateral a estos proyectos de que quieren restaurar conservadoramente los estados, ¿no? Y hay demasiadas señales, demasiadas evidencias, creo que si uno repasa cronológicamente la participación de las fuerzas armadas desde América Central hasta América del Sur, hasta el sur de Sudamérica, creo que ahí están las claves para entender de qué forma están participando las fuerzas armadas. Hay una radiografía en los últimos 20 años, Andrés, de las maneras como intervienen las fuerzas armadas. Unas veces se hacen a los despistados, otras veces acompañan el papel de los parlamentos y los tribunales de justicia, otras veces en el caso del presidente Correa ni siquiera son las fuerzas armadas, es la policía la que quiere matar a Correa, en el caso de Bolivia primero la policía y después las fuerzas armadas para cerrar el episodio golpista y entonces en Chile hay un tutelaje militar, en el Ecuador hay un tutelaje militar policial hoy día, el Perú, esperemos hablar un poquito más adelante, ya nos ha explicado Tamara Lachman la anterior semana el grado de intervención que tiene el Comando Sur en el Perú, pero ojo, no solamente en estos proyectos golpistas las fuerzas armadas terminan dirimiendo un escenario político, creo que hay otros actores potentes, tan potentes como las fuerzas armadas que son los medios de comunicación, el papel siniestro de las operaciones psicológicas en las redes sociales, las iglesias, escucha las prédicas de la iglesia católica estas semanas en Bolivia, ¿no es cierto? Y también otros actores que son los alfiles, los alfiles yo diría convencionales de los últimos 40 años, muchas ONGs entrenadas para la desestabilización, actuando corporativamente, tercerizadas hoy por la Unión Europea, ¿no es cierto? Y que en nombre de la democracia, los derechos humanos, el medio ambiente hoy día operan y filtran acciones políticas, pero bueno, estamos en ese escenario. Hay una reflexión, una reflexión más del Pepe Mujica que habla justamente sobre lo que vos hablas de las redes sociales, Juan Ramón, vamos a compartirlo rápidamente, me parece que es muy interesante lo que habla el expresidente de Uruguay sobre lo que significan hoy día y en estos procesos esos telefonitos supuestamente inteligentes. Estados Unidos, pienso que el gobierno actual de Estados Unidos tiene una visión positiva de respaldo a las instituciones dentro de Brasil. Ahora, Estados Unidos está atravesando una ola de fanatismo interna muy fuerte. La confrontación con parte de los republicanos y los demócratas va mucho más allá de lo tradicional. en estos años el trabajo del plan y ciertas cosas también han creado y recordemos que estamos viviendo una etapa civilizatoria teñida por la civilización digital. Esta civilización digital como instrumento cuando se utiliza con finalidades de este tipo también multiplica los obstáculos y favorece el radicalismo. Por momentos los humanos con un teléfono digital en la mano se parecen mucho a un gorila con una ametralladora. No tienen responsabilidad ninguna y dicen cualquier disparate. Y esos disparates caminan y caminan y caminan y van teniendo de fanatismo la actitud de las sociedades. Ahí está. Interesante reflexión sobre el momento que estamos viviendo que no atraviesa solo a Brasil que no atraviesa solo a Sudamérica que llega y se irradia en todo el continente y también en el viejo continente en Europa estos fenómenos de la ultraderechización están a la orden del día. Juan Ramón tenemos una invitada de lujo. De lujo está con nosotros la hemos invitado con mucho cariño con mucho agrado a Estela Caloni una combatiente señera consecuente con una producción académica intelectual y yo diría admirable para América Latina debe ser la hermana menor de Gregorio Seltzer no me cabe la menor duda uno de los más grandes intelectuales y más prolíficos intelectuales antiimperialistas de América Latina y el Caribe y entonces Estela nos honra y nos privilegia esta noche con su participación. Muy buenas noches Estela ¿Cómo estás? Muy buenas noches el querido compañero de Salari que bueno ya nos conocemos ya los conocí a los dos tuve la maravilla de encontrarme con ustedes en medio del del trabajo que estaba haciendo estaba escuchando atentamente a a este Pepe Mujica siempre tan sabio en estar estar al frente de los problemas que más nos inquietan en estos momentos yo estoy bien solo que que un poquito te diría este a veces tengo algo que se llama cólera que no tenía en algún momento pero me invade la cólera cuando veo este la confusión en que vivimos es una de las confusiones que vive la propia yo a veces te preguntás bueno y aquí donde está la izquierda como no está en tal cosa la dirigencia de izquierda porque no se aprovechó tantos años de lucha sobre todo en ese tiempo tan extraordinario que tuvimos nosotros a principios del siglo XXI del siglo sí cuando tuvimos el siglo XX que tuvimos esta esta experiencia magnífica de la de la de la creación de la CELAC te acuerdas en el 2011 bueno en los años 2000 diríamos estábamos habíamos empezado en un principio con una gran fuerza expresada por esta América Latina que logró llegar desde el Mercosur el Mercado Común del Sur la unidad la unión de naciones sudamericanas logró llegar a la CELAC era ya este algo muy interesante porque también era una unidad de la de integración que no tenía que que estaba compuesta por todos los países de América Latina y del Caribe exclusiva a pesar de las diferencias sobre todo yo creo que algunos países este asustados por la crisis del 2008 2010 la gran crisis dijeron bueno necesitamos apoyarnos en algo y esto ofrecía una salida y yo creo que es esa maravilla que nosotros que se intentó de una unidad para la emancipación porque ese es el tema central que tenemos hoy en día la dependencia de la que no hemos nosotros salido en ninguna parte salvo en Cuba que paga el precio altísimo que está pagando más alto que nunca en estos momentos entonces yo creo que hemos llegado a una situación este por el desconocimiento por no estudiar cuando uno tiene una una situación de dependencia tiene que estudiar muy profundamente de quién dependemos y qué está haciendo en ese momento nuestra nuestra sede imperial diríamos qué está haciendo cómo se está moviendo el imperialismo en estos tiempos nosotros fuimos claramente advertidos cuando se quiso volar volar ya la palabra imperialismo como si no existiera más la historia había terminado todo y muchos se confundieron con eso sí pero como dice estaba diciendo Juan Amor hoy en día están utilizándose armas muy nuevas nosotros creímos que eso había terminado pero no porque ellos seguían estudiando las formas de mantenerse en América Latina y en los conflictos de los años 2000 hay un libro lamentablemente perdido de una sociedad argentina extraordinaria Ana María Escurra que en los conflictos de los años 2000 están todas las documentaciones necesarias para saber que ellos dijeron bueno ahora salen los militares salen los militares porque esto nos trae problemas bueno y entra otro periodo histórico mientras tanto estaban haciendo su gran labor en Europa que yo creo a ver si ustedes están de acuerdo conmigo que el mayor drama de Europa fue que los servicios de inteligencia británicos y los servicios la CIA en el conjunto los dos trabajaron más y ahí vemos ya la fuerza de la no solo de la prensa sino de los entretenimientos de los documentales que empezaron a poner como el gran vencedor de la segunda guerra mundial a Estados Unidos y Estados Unidos y Gran Bretaña crearon la OTAN en realidad fue una expresión de ellos pero primero aterrorizaron a un pueblo que de hecho ya estaba aterrorizado que era el pueblo europeo que estaba saliendo de la guerra porque no se olviden que esto se creó en 1949 que esta OTAN esta organización del Atlántico Norte se creó exclusivamente para vigilar la frontera de Estados Unidos con Rusia ¿no? Estela y eso ya nos toca a nosotros hasta hoy bueno Estela vamos a hacer un pequeño corte y a mí me gustaría consultarte a la vuelta ya te dejo la pregunta pendiente vos viviste toda la etapa del plan Cóndor de muy de cerca la documentaste seguiste la historia de nuestra América todos estos años yo quisiera saber si esta oleada anticomunista que estamos vivenciando hoy es igual más fuerte o menos fuerte que la que se vivía en la guerra fría a ver cómo lo percibís vos porque a mí me parecía que eso era eso parte de la guerra fría y que ya se había terminado y ahora documentando también sobre todo en Brasil ¿no? el discurso anticomunista es tremendamente potente está muy esparcido y me da la impresión de que es más fuerte que antes si te parece hacemos un corte y a ver cómo lo analizás y cómo lo ves vos al regreso aquí en Coordenada Azul lo charlamos Estás viendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas Continúas viendo Avia Yala Televisión Un continente de culturas Segundo bloque en esta Coordenada Azul Juan Ramón y tenemos el privilegio de hablar con Estela Caloni una larga luchadora de la comunicación de la comunicación y de la cultura contrahegemónica y yo le planteaba algo que me pregunto siempre Estela esta oleada anticomunista ¿cómo la situamos? ¿es más fuerte? ¿es igual? ¿es menor a la de la guerra fría? no sé si se puede hacer una comparación pero me gustaría ver cómo reflexionar sobre eso bueno si se puede hacer una comparación pero en principio cuando vos me decías lo de Cóndor ese es uno de los problemas que te ubica en la confusión en que estamos gracias a los medios que no solo logran confundir a las derechas sino también a las izquierdas porque primero no hubo ningún plan Cóndor y te lo podés leer en todas las cosas de Estados Unidos se llamó operación y creo que Juan Ramón sabe muy bien que una operación es muy diferente a un plan en los temas de guerra el plan es la guerra y la batalla es una táctica esta era una táctica de la contrainsurgencia que se nos iba a explicar entre otras cosas fue una táctica el Cóndor al confundir esto hay libros que dicen el Cóndor 2 el Cóndor 2 el Cóndor surgió gracias al establecimiento de las dictaduras si no hubieran establecido esas dictaduras que no las estableció ningún plan Cóndor sino la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos que pudo abarcar todo el Cono Sur con dictaduras en cada uno de los países y a esas dictaduras le hicieron hacer una prueba porque ya puede decirse que había comunicaciones entre los organismos de seguridad de los estados desde hace mucho tiempo y a veces actuaban en conjunto a veces te avisaban que iba un compañero comunista era el periodo de la guerra fría no sabes cómo se actuó cómo nosotros quedamos en medio sometidos al Pentágono de Estados Unidos porque esa fue la realidad al Pentágono más que nada bueno quedamos sometidos a eso entonces ahora estamos viviendo otro periodo histórico en que esto que te estaba diciendo que no le podemos decir porque porque alivianamos banalizamos totalmente lo que está sucediendo hoy mirá esto está muy bien definido como una guerra contra insurgente pero Estela sí en el sentido que yo quiero más allá de esta aclaración totalmente correcta que haces pero en el nivel de cantidad de gente que está envenenada con una posición anticomunista ¿cómo analizás eso históricamente? eso es el gran la gran la gran por eso te estoy diciendo te puse el ejemplo que en Europa porque a partir de ahí Europa quedó totalmente esclavizada por el papel de la prensa acá también estamos en lo mismo en este momento el arma más grande que tiene este este el imperio vamos a decir para para no el imperio es el control absoluto casi de la mayoría de la prensa de nuestra prensa el control absoluto por ejemplo yo te pongo un ejemplo en Argentina hace años que estamos soportando toda una invasión de la prensa en todo el país donde entra por ejemplo el grupo Clarín envenenaron a la gente a lo que decía también Mujica en las redes envenenaron a la gente en Brasil por ejemplo nadie habla de los evangélicos esos evangélicos que no son evangélicos sino nada de eso que ya habían actuado muy bien cuando la primera vez que Lula hizo se presentó se presentó como candidato a presidente y en esta oportunidad todo el mundo sabe que las comunicaciones de esos evangélicos de esos grupos evangélicos que no son grupos evangélicos hay una iglesia evangélica seria que sigue siendo la misma pero esto no esto fue una creación para decirte que 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 pudieron controlar todas las redes que lo impusieron a Bolsonaro pero no aprendimos nada de la segunda guerra mundial no aprendimos nada de que Goebbels pudo convencer por los medios de la prensa y por todos los medios utilizados a toda una población a una cantidad y millones de alemanes que acompañaron a Hitler eso ¿por qué citamos a Goebbels? porque fue un ejemplo él estaba muy bien montado sobre algunas cosas que hacían los británicos en su la colonización de territorio bueno nosotros nos sembraron esta esta prensa que tenemos en todos los países a ver decime que hay un país que el estado el estado que nuestros nuestros presidentes incluso en el tiempo de la de la CELAC este de la CELAC controle controle el nivel de control que tiene el pentágono sobre la prensa la prensa nuestra 98% está controlada allá estamos defendiéndola por medio de medios alternativos estamos defendiendo las redes por ejemplo nosotros tenemos una comunicación pero ellos intuplican tanto la información que ellos tienen porque tienen ya un aparato enorme armado porque manejan las nuevas tecnologías porque esas todavía no están en nuestras manos y entonces nosotros seguimos alcanzando arañando la montaña pero esto es muy difícil porque no se le dio vos te das cuenta primero primero la prensa y después le dieron muchísima importancia a los organismos de seguridad es decir por ejemplo pongo por ejemplo la Argentina porque en otros países la gendarmería prefectura policía federal policía a ellos le dio una cantidad de armamentos y también le dio a los ejércitos que por supuesto estaban muy comunicados con ellos vos ves el armamento que tienen los carabineros los policías ¿por qué? porque iban a ser los que iban a enfrentar el conflicto social que ellos veían inevitable en todo este siglo en el siglo que estamos viviendo lo veían inevitable porque el tema de la deuda externa iba a estallar porque iban a estallar todos los temas y lo estamos viendo en este momento en Perú por ejemplo estamos viendo estuvimos viendo en Chile el despertar de un pueblo que durante 30 años durmió y se levantó pero fíjate cómo juegan en esta guerra contra insurgente que entre los medios y lo que decía también Juan Ramón aquí de las ONG y las fundaciones porque estamos invadidos de esas fundaciones cuando yo me acuerdo cuando yo estuve en Bolivia que el gobierno de Bolivia que el gobierno de Bogotá empezó a ver el trabajo de estas fundaciones y las sacó muchas del país sin eso si tenemos esas fundaciones dentro de nuestro país tenemos el invasor durmiendo el enemigo durmiendo con nosotros y muy poco se ha trabajado en eso muy poco se ha trabajado en eso por una parte en las fundaciones y luego esta entrada permanente que es también lo que se decía en el tema de Perú que yo hice un trabajo y de estudio sobre cuando Castillo y el ministro de defensa dijeron vamos a cerrar 40 bases que es toda la parte sur una parte ocupada que no eran 40 bases militares todas vos sabes que se le dice bases aunque sea un galpón que hace ¿cómo te puedo decir? transmisiones de radares y todas estas cosas COER se llaman Centro de Operaciones Especiales esos Centros de Operaciones Especiales ocupan un lugar preponderante porque son parte de la red de base Perú es uno de los países más ocupados del mundo y a nadie le interesó y a nadie le interesó entonces frente a esta situación nosotros tenemos que reaccionar muy rápidamente porque el tema de la prensa es un arma de guerra hoy no son medios de comunicación responden a un proyecto de recolonización de este continente que necesita urgente Estados Unidos por todas estas razones que estábamos hablando anteriormente necesita Estados Unidos ocupar este territorio de América Latina con sus recursos formidables sus reservas pero ya no quieren intermedios quieren una ocupación real una ocupación definida por eso por eso donde ellos entran imponen una situación colonial no neocolonial no disfrazada es directa entonces frente a esta situación es donde estamos amenazados pero ¿por qué estamos amenazados? porque la confusión producida por esta torre de Babel que significaron los medios y por la falta de preparación de las dirigencias de izquierda que ahí perdimos generaciones con las dictaduras militares a las que vos te referís en la lucha anticomunista nosotros quedamos a sacar y la lucha anticomunista fue fácil levantarla con todo este discurso de odio porque este discurso de odio anticomunista empezó a crecer hace mucho tiempo ya cuando estaba Kirchner aquí en el gobierno cuando estaba yo también lo acusaban de comunistas y de de narcotraficantes comunistas en fin ahora también ellos volvieron ellos vuelven a soñar con la guerra fría en un momento en que ya no pueden llevarla adelante porque ahora tienen potencias gigantes como es la china como es rusia como es bueno como es el mundo euroasiático que es el que el que el más grande que tiene mayor cantidad de población mayor bueno y se está enfrentando a eso y ellos saben que están en la decadencia pero ahí en la decadencia resurgen los fundamentalismos como esto es lo que estaban hablando ustedes de por qué resurgen el fundamentalismo más grotesco porque su salida imagínense salieron derrotados pero ustedes que creen que triunfó saliendo de Afganistán y dejando el lugar como estaba destruido que triunfó en Irak que triunfó miren uno de los países más destruidos que existen en todas estas guerras del siglo XXI coloniales todas porque son con ocupación ocupación colonial de todos los países que fueron derrotados en la guerra Libia fue uno de los más destruidos del mundo se lo han entregado a la conformación de mercenarios es un país el país en que gente más brutalmente fue asesinada bueno todo lo que fuimos no haciendo porque creíamos que eso no estaba con nosotros todo lo que pasa en el mundo nos va a afectar en un mundo globalizado como está era obvio y entonces ahora quieren volver equivocadamente porque algunos grupos inteligentes de Estados Unidos le han planteado no es que China tiene otro comportamiento en sus relaciones comerciales es que Rusia también tiene ese comportamiento en las relaciones comerciales sí está claro está cada vez el panorama de este declive del poder occidental ¿no es cierto? está derivando en digamos en una estrategia confrontacional a nivel global ¿no? exactamente entonces un poco para para cerrar este segundo segmento querida Estela brevemente ¿qué debiera ser teórica y prácticamente la izquierda en nuestra región? ¿cuál es su papel? ¿qué debiera configurar frente a esta gran ofensiva militarista financiera comercial mediática ¿no es cierto? y obviamente incluyendo operaciones encubiertas golpistas o el laufer etcétera etcétera ¿cuál es el papel de la izquierda ahora en este contexto querida Estela? el papel de la izquierda primero es identificar al verdadero enemigo que hay detrás de todo lo que está pasando es central ese es uno después el papel de la izquierda por ejemplo ya no podemos enfrentarnos a esto con pequeñeces bueno el periodismo alternativo se borra frente a esta semejante poder entonces creo que tenemos que tomar medidas audaces como reunir si nosotros reuniéramos es una idea que les pregunto a ustedes qué posibilidad tendría de hacerse si nosotros reuniéramos todos los crímenes que podemos atribuirle a la utilización de la prensa para los golpes de estado para las invasiones para todo pero en América Latina todo lo que significó y por qué en este siglo XXI América Latina necesitaba como el agua la emancipación definitiva porque sabiendo que es un bloque que tiene tanta riqueza podría estar mejor digo la izquierda primero tiene que ir a cosas más audaces ir a presentar por ahí la ONU no hace nada pero vos moviste el mundo entero detrás del conocimiento de cuál es el genocidio porque acá hubo un genocidio en América Latina el que ponemos tenemos que poner en la cabeza de todos acá nosotros no estamos luchando contra el policía de la esquina no estamos con una una conformación así como la conformación de haberse tomado todos los medios de prensa las televisoras todo porque te transmiten y se van metiendo en la población se van metiendo en la población ahora la izquierda tiene que saber contra quién está peleando no hay posibilidad alguna de luchar sin una unidad y que dejen de lado todos los cegos las soberbias y todo la unidad es central la unidad interna y externa el país como Argentina es muy difícil la unidad interna porque en torno del federalismo hay muchas cosas que no da tiempo esto pero es así la unidad interna una unidad inteligente porque para la liberación bueno le estás preguntando bueno usted va hasta el final y mucha gente no acompaña hasta el final no puede porque está limitada pero nosotros tenemos que unirnos todos los que creemos que tenemos que tenemos que defender recuperar el sentido patria recuperar nuestra cultura nuestra identidad porque es más difícil este y vemos ese levantamiento en Perú porque muchas de las culturas indígenas no están no están influenciadas por la televisión ni por nada de todo esto están menos influenciadas pero veamos cuando yo porque el tema de la cultura Brzezinski dijo sabiamente ya está muerto pero era uno de los hombres claves decía mientras nosotros no terminemos con la cultura de los latinoamericanos no los vamos a dominar y estamos viendo ahora que hay una insurrección en muchos países de América porque les podemos llamar así definitivamente el pueblo chileno cuando salió a la calle estaba en una especie de insurrección entonces cuando vemos todo esto que está pasando y vemos el poder que mueven contra nosotros entre la prensa que Europa se ha prestado para acompañar y esto es el logro que ellos han tenido tan triste porque incluso con la lucha anticomunista nosotros íbamos a denunciar a la prensa europea nos está pasando esto ahora te vas a denunciar algo no te toman nada porque ellos son parte de este conglomerado por lo mismo que nos está pasando a nosotros porque están totalmente ocupados primero por bases militares que vos sabés Andrés y vos sabés Badamón que tienen muchísimas en Europa es terrible segundo acá también nos han metido muchas bases militares Perú y Colombia son claves en ese sentido de la cantidad pero también en todas partes nadie se está fijando Paraguay el peligro que Paraguay pobre Paraguay que sigue luchando solitario sin que nadie diga nada de ello así que tenemos un trabajo que hacer muy profundo lo primero es la unidad sin unidad no haces nada nada y lo primero es trabajar tratar de trabajar contra el alma más temible que en este momento es sin duda la desinformación porque es parte la parte más activa de la guerra psicológica que no se llamó la UFAR y que existió toda la vida contra América Latina porque era una guerra psicológica que ya cuando cayó por ejemplo nosotros acá desde Perón podemos seguir el trabajo de la guerra psicológica eso creo que es fundamental fundamental y la unidad y la unidad porque no tenemos otra Estela tenemos que despedirnos ya te agradecemos muchísimo y nos quedamos con esa idea creo desde tu voz sabia de todo el trabajo que queda por delante te mandamos un abrazo muy grande y gracias por esta comunicación yo me despido de ustedes pidiendo unidad organización y dirigencias activas no pasivas gracias Estela desde Buenos Aires ahí va vamos a hacer un cortecito Juan Ramón y despedimos enseguida perfecto le mando un abrazo Juan Ramón nos quedan como 150 años de trabajo más o menos yo creo que el doble del tiempo que ha tardado Estados Unidos en convertirnos en su colonia pero bueno vamos a seguir ahí después seguirán otros así es la historia de la humanidad así es así es la historia de la humanidad una batalla permanente entre los sectores que intentan frenar los avances y aquellos que aspiran a lograr sociedades más justas e igualitarias así que estamos en eso no sé cuántos miles de años llevaremos como humanidad y después seguirán otros así que vamos para adelante le mando un abrazo no no muchas gracias muchas gracias Andrés no sé cuánto tiempo todavía tenemos para para hacer la última reflexión creo que estamos en la en en los dos últimos minutos del programa a mí me a mí me ha quedado claro un par de temas un par de temas que ha explicado Estela el primero que tiene que ver que hay que salir de esta órbita muy yo diga muy formateada de del plan Cóndor ¿no es cierto? y tratar de buscar una explicación de más largo plazo sobre la injerencia y la intervención de los Estados Unidos sobre nuestros pueblos para romper la dependencia y el otro tema que me ha quedado claro pero además que me preocupa es esta apelación de los países del sur en busca de justicia en busca de interlocución con los europeos cuando los europeos en realidad son la misma cosa que los Estados Unidos estamos hablando del bloque occidental entonces frente a esta a este dilema dramático lo que queda es reforzar la posibilidad de mirarnos más entre nosotros y trabajar en esa unidad yo creo que Europa ha perdido en definitiva el horizonte como decía mi amigo Augusto Zamora un estudioso de la geopolítica se ha convertido en un gallinero Europa ha pasado a la categoría de un territorio colonial de los Estados Unidos y seguramente las consecuencias las va a experimentar más pronto que tarde por lo tanto Europa no tiene que ser ninguna referencia para Bolivia ni para América Latina sino todo lo contrario creo que hay que repensar Andrés en la reflexión sobre lo que ha significado el colonialismo y el imperialismo europeo del siglo XIX y del siglo XX para darnos cuenta que efectivamente estamos frente a un aliado estratégico de las guerras globales del fortalecimiento de la OTAN de la militarización de la sociedad global por lo tanto Europa desde mi perspectiva no es por supuesto ninguna referencia obligada para ninguno de nuestros países así que un gran abrazo querido Andrés por eso por eso por eso somos coordenadas sur Juan Ramón exactamente tenemos que vernos más a nosotros creo que tenemos que fortalecer más nuestra capacidad de repensar nuestro destino como región de recuperar nuestra memoria de resistencia y de lucha y de tener más conciencia política para nuestra segunda independencia muy buenas noches a todos nuestros televidentes un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en coordenadas sur un gran abrazo y nos vemos